Fue un encuentro respetuoso pero firme. Los pescadores otorgaron dos años de guante blanco al gobierno y ahora esperan soluciones concretas para temas como la sobreexplotación, la venta de cuotas y licitaciones. Además, exigen ser incluidos en las mesas de trabajo que impliquen el uso del mar y de sus recursos. Por ejemplo, las realizadas con motivo de la nueva crisis ambiental ligada a la salmonicultura. Para ellos, el problema no es solamente la alarma ecológica de la actualidad, sino un tema ambiental más complejo, en que por lo demás los gremios y los trabajadores han advertido al gobierno lo que iba a suceder con las salmoneras. Creo que nosotros dejamos claro que la pesca artesanal tiene una tremenda crisis que va más allá de lo que está pasando con la industria, con la salmonicultura. Creo que la crisis se viene desarrastrando hace mucho tiempo, lo dijimos en el ampliado de la arena de Puerto Montt, le pusimos lo antecedente al intendente que esto se iba a acabar porque las cuotas de pesca se terminaron, se terminaron hoy día, entonces no sabemos qué escenario vamos a tener, de qué futuro. Valoran además que por fin un parlamentario de la zona encabece la Comisión de Pesca en la Cámara Baja. Hoy día se habla de la crisis del salmón, pero nos está dimensionando aún cómo esa crisis del salmón está afectando a la pesca artesanal, a su área de cultivo, en términos de las dimensiones reales que esos efectos pueden tener. El 8 de abril va a sesionar la Comisión de Pesca en la región de los Lagos, incluidos algunos ministros. En esa reunión se debe analizar en profundidad el problema de la mortalidad de los salmones, donde se espera que estén presentes al fin los salmoneros para que expliquen lo ocurrido.